Teníamos que haber hecho lo correcto, lo mejor para el club. Ninguna de las oportunidades que hubo fue tomada hacia la ligera, sino fue meditada y buscando que todo emboone bien con lo que teníamos. ¿Tenía tiempo sin ver al menos o creo que la gente no se esperaba salir contenta de este drive y más con lo que está pasando con el vecino de enfrente? Se pasan muchas cosas y no es fácil también por el empleado que está en el mercado, hay demasiadas situaciones que uno tiene que ir manejando y es poco tiempo en que hay para negociar. De estas joyitas escondidas que no han encontrado un contrato y que van a tener un mes más para poderlas acomodar, ¿ahí también tendrán ustedes? Sí, todavía nos queda tiempo, no descartamos nada todavía, seguimos todavía analizando algunas posiciones y esperando ver cómo llega la gente, nada más que está en selecciones nacionales y desde luego todos estos refuerzos que ahora tienen que sumarse. Te llega Edgar Hernández al arco, pero supongo que Pepe te la juegas con el chavo, ¿no? Pepe es mi portero titular, definitivamente, Edgar es otro tipo de situación, entonces Pepe respondió muy bien, entonces su lugar ahí está, depende de él, el mantenerlo y desde luego también queremos que sea un gran referente, un gran símbolo de este equipo.